La Fundación NICA desarrolla en el barrio Los Laureles Sur de Managua un proyecto comunitario que ayuda a la población de la localidad a hacer frente a la pobreza mediante la educación, la nutrición, la higiene y el cuidado de la salud. El programa se basa en el desarrollo de la comunidad y para hablarnos de este proyecto hoy nos acompañan Rosa Capella, encargada de Relaciones Internacionales de la Fundación NICA y Urania Dávila, coordinadora de adolescentes de su organización. Muchas gracias Urania, muchas gracias Rosa por estar con nosotros. Rosa, son 17 años que tiene este proyecto, contanos cómo surgió. Pues mira, surgió soñando un poco allá en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, donde teníamos una reunión con la que había sido profesora mía en la Universidad de Massachusetts y otras personas y soñando de... Yo les conté, yo vine a Nicaragua por primera vez en 1987 y vi el desastre de los niños trabajadores de la calle. Y eso fue lo que se me quedó más y me impresionó más. Entonces yo volví y les relaté a eso y les dije qué podríamos hacer para no disminuir, pero mejorar, disminuir en algo esa pobreza y dar las cosas que pueden evitar que los niños tengan que vender su vida por tan poco. Y entonces pues me aconsejaron y nos ayudaron allí mis amigos y mis profesores y fue muy maravilloso. Entonces vine aquí a Nicaragua y también pues empezamos a soñar con un grupo de gente, entre ellos Nined Morales, arquitecta, y el doctor Benjamin Cortés, el rector de la Universidad de Evangelica Martin Luther King en Plaza del Sol. Y entonces pues Nined y yo somos fundadoras de eso y empezamos a soñar y empezamos a pensar que podía ocurrir esto. ¿Por qué ubicaste el proyecto en los Laureles Sur? No, no lo ubiqué, pero resulta que me enteré de que estaban dando terrenos a los desmovilizados de la guerra y por medio de una persona que trabajaba en el gobierno nos dieron un terreno para que lo usáramos para hacer algo por Nidka. Entonces en el año 98 adquirimos la personería jurídica, que lo hizo una persona que ya no trabaja con nosotros, Fidel Moreira, y adquirimos la personería jurídica, que es tan importante. Y en 1999, en junio, por eso tenemos 17 años ahora, pues teníamos un cartel que decía Fundación Nidka y más nada. ¿Y ahora qué tienen? Y ahora tenemos muchos proyectos que te vamos a relatar, las que lo trabaja más que yo y las que los he soñado y trabajado yo también, pero no ya tanto. ¿En qué se desarrolla Urania los proyectos que ustedes han desarrollado en este barrio de Managua? Sí, tenemos programas de educación, programas de salud y programas culturales. Entre los programas de educación tenemos un preescolar comunitario que se nombra Alan Sean Feinstein por su donante, Caritas Alegres. También tenemos una escuela primaria, Lorenz Feinstein, Laureles Sur, y tenemos también un programa de reforzamiento escolar. Entre los de educación, entre salud, pues tenemos un programa de salud y programas culturales. Vos sos habitante del barrio, has estado involucrada en el proyecto desde sus inicios. ¿Cómo has visto el impacto que ha tenido en estos 17 años el proyecto en los Laureles Sur? Exactamente. Laureles Sur es una comunidad semirural y cuando Nitka llegó a la comunidad el barrio estaba surgiendo, estaba naciendo por así decirlo, no estaba muy poblado como ahora. Entonces cuando Nitka llegó a la comunidad y ellos armaron sus grupos y unieron a la comunidad y le dijeron que qué quería la comunidad. Entonces su primer proyecto que ellos quisieron era la parte de la nutrición para los chavales y fue cuando se creó primeramente el proyecto del preescolar comunitario donde se le da las meriendas a los niños para atacar esa parte, la parte nutricional. Nitka ha sido en estos 17 años como el barquito de salvación, ¿entendés? Donde los chavalos y las chavalas van a aprender a desarrollarse, empoderarse de sus derechos, a participar en todas las actividades que Nitka realiza dentro de la comunidad y para la comunidad. Y de alguna manera esto ayuda o de muchas maneras ayuda a evitar también que los jóvenes vayan a situaciones de violencia. Exactamente, vos sabes, como es una comunidad bastante pobre, escasas económicamente hablando, entonces hay bastantes peligros de drogas, vos sabes, expendios de drogas, las pandillas y muchas cosas que le afectan a los chavalos. Entonces Nitka, como te digo, ha sido ese lugar donde los chavalos se han refugiado para no caer en eso, para no caer en tantas cosas. Rosa, vos tenés, además de imagen, tenés que hacer todo prácticamente de parte de la fundación, es decir, te encargas también de buscar dinero en el exterior. Bueno, afortunadamente hay mucha gente buena en el mundo y este es un tema conmovedor. Entonces, como Nicaragua hubo un tiempo que estuvo muy de moda, como se pudiera decir, y las donaciones fluían. Dios fue muy bueno con nosotros y entonces pues nos fluía el dinero. El señor Feinstein dijo que él construiría el preescolar siempre y cuando nosotros pusiéramos matching funds, o sea, fondos iguales. Entonces, Linda Copland de Inglaterra se fue allá, tenemos donantes en Inglaterra, tenemos donantes en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, tenemos donantes en Holanda y ahora en España también. ¿Y vos sos la que te comunica directamente con ellos? ¿Sos vos la que escribís los mails? Bueno, en inglés, sí. Y porque he vivido 20 años allá y claro, me conocen bastante. Me comentabas que una de tus preocupaciones es precisamente eso, poder contar con personal bilingüe que te ayude en este trabajo. Esa es una preocupación y la otra es que la comunidad sea poder del proyecto, porque yo estoy muy viejita, ya no puedo trabajar, ellos son los que trabajan. Entonces, que Dios los bendiga y lo hacen muy maravillosamente bien y con mucho sacrificio muchas veces. Pero la comunidad, los padres de esos niños que ven que están tocando una flauta en los programas culturales o que están pasando a primaria, antes no había escuela donde ir, ahora sí ya te contaremos la historia, como surgió la escuela y todo, pues figúrate. Y luego las becas de la iglesia metodista, pues por ejemplo, es que tenemos muchas cosas que la gente ha ido dando porque han visto que hay un lugar justo para poner su dinero. Oriana, contanos la historia de la escuela. Sí, exactamente. En la comunidad no teníamos, Laurel de Sur es un barrio bastante amplio, grande, que está dividido en siete sectores. Entonces, no había una escuela primaria, Laurel de Sur. Habían escuelas primarias, pero eran privadas, no eran públicas. Entonces, los chavalos tenían que salir fuera de la comunidad para poder ir a sus centros de estudio. Entonces, buscamos en una de sus convocatorias que estaban en Chomarenco para reelegirse como alcalde y esas cosas. Entonces, doña Rosita con la comunidad hablamos con él y le pusimos la problemática. Y entonces, de esta manera fue como pudimos conseguir la parte de la escuela, tanto NITCA como la comunidad en sí. Porque hemos tratado de que la comunidad sea la que haga incidencia, no NITCA, ¿me entiendes? Entonces, integramos a la comunidad todos los programas que NITCA hace, le enseñamos y pues así tenemos nuestra escuela que ya tiene ocho años hasta el día de hoy. ¿Cuántos estudiantes tienen? ¿Cuántas personas, niños se benefician de este proyecto? Actualmente hay 500 niños y niñas inscritos solamente en el colegio primaria Laurel de Sur. ¿Y cómo trabajan el tema de la educación, de los maestros, de los materiales? En lo que respecta al colegio, eso pues está encargado del Estado. El Estado pone los maestros y esas cosas. NITCA les apoya, apoyamos a ellos dándoles seguimiento, los materiales, tienen un comedor también. Entonces, nosotros pintamos esos comedores, nosotros les brindamos los materiales necesarios para que ellos puedan realizar su trabajo. Ahora, Rosa dice que espera que la comunidad se termine apropiando completamente del proyecto y que en algunos momentos se hagan cargo de él. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades más allá de la presencia de Rosa de que ustedes sigan con el proyecto? Mira, esa es nuestra misión, eso es lo que estamos trabajando hasta el día de hoy. No te digo quizás que lo hayamos logrado un 100%, pero ya tenemos a la comunidad integrada dentro de nuestros proyectos. Los padres de familia son los que apoyan en la cocina y en la elaboración de los alimentos de los niños del preescolar. Los padres de familia, si nosotros tenemos casualmente el día viernes 10, nosotros hicimos una marcha finalizando lo que es la parte de la celebración de la semana de la niñez. Y entonces, ahí habían padres de familia acompañando a sus hijos en esa marcha que hicimos dentro de la comunidad. Ahí habían adolescentes, niños de todas las edades que son parte de la comunidad. Y pues sí, claro que sí, ese es nuestro objetivo y la comunidad sí puede porque eso es nuestro. Entonces, el objetivo es de que eso es comunitario. Entonces, la comunidad tiene que saber de que eso es de ellos. Nosotros lo tenemos que cuidar y nosotros tenemos que ejecutarlo también. Rosa, para quienes ven este programa y están interesados al escuchar sobre este proyecto y que no lo conocían, están interesados en ayudar, ¿qué mensaje les mandas? ¿Cómo pueden hacer? ¿A quién tienen que abocarse? Bueno, ¿a quién te refieres? ¿A la gente que nos ve y que estaría interesada en darles apoyo? Bueno, pues entonces, dirigirse a la Fundación NIRCA. No sé exactamente el correo porque siempre he sido yo la que me he dirigido. Mi teléfono es rosacapella.com, el teléfono, son varios teléfonos, uno de la Fundación, 2280-7046, el convencional. Está la gerente Reina Quintanilla, a quien yo también le he entregado un poder personal por la doctora Toruño, Angélica Toruño, jefa del Departamento Legal en la Universidad, que ayudamos a fundar también la Universidad Evangélica, Martin Luther King, y ella es la presidenta de la Junta Directiva Nuestra. Ok. Originalmente hemos tenido una Junta en el Norte que todavía existe y todavía tenemos un tesorero allí que recoge los fondos que vienen de Estados Unidos, pero sé que esa Junta se está, pues, retirando un poco y es lógico, yo no les puedo pedir que den más trabajo porque ya son 17 años de trabajo y uno más para soñar con la apertura de lo mismo y enseñarnos a seguir como. Bueno, felicidades por los 17 años de trabajo y ojalá que el éxito continúe. Rosa, Uraña, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias.